2. La Cámara de Comercio de Bogotá realiza mañana la segunda Feria de Empleo del Sector Moda en Bogotá. Se trata de ofrecer 2.000 puestos de trabajo en el área comercial por la temporada de diciembre y en el área administrativa y de producción en 10 de las más importantes empresas textiles y de confección en Bogotá. Esta convocatoria está dirigida a jóvenes estudiantes de universidad en carreras afines al sector que quieran tener su primera experiencia laboral. Una persona que aspire a ser contratada debe asistir mañana a la Feria en la Cámara de Comercio de Bogotá. Se desalitre, lleva su hoja de vida, se somete a una entrevista y si el resultado es bueno, ingresa al grupo de los seleccionados. La escogencia final la harán las empresas que contratan. Los sueldos oscilan entre uno y dos salarios mínimos dependiendo del cargo. Hay 2.000 vacantes. Pueden participar estudiantes de primeros semestres, blancos, negros, altos, bajitos, gordos o flacos. Lo importante es la actitud, eso sí, deben ser mayores de 18 años. El 85% de las vacantes son para puntos de venta. Caballero, siga, le tengo los tenis, la ropa para el bebé, los tacones de su mujer, siga sin compromiso.